Hola, hola, corazones, qué bueno que como siempre están con nosotros, antes que todo agradecer esa audiencia que nos dispensan y que nos hace tan felices, tantos años juntos y con el mismo compromiso. Hoy estamos en un hábitat diferente, estamos en Cabú Estudio, gracias a Steven Grullón, de mi familia de Pura Vida y del Grupo Aire, porque estamos grabando día jueves en vez de miércoles, por razones que ya se han entrado ustedes a través de las redes. Pero estamos felices porque será como un encuentro así más cercano, más íntimo el que vamos a tener con nuestros invitados. Hoy tengo que hablarles a ustedes de que mañana se conmemora un día muy importante en la humanidad y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día que surgió de una resolución de las Naciones Unidas inspirado en nuestras mariposas, en las hermanas Mirabal, en ese sacrificio que hizo posible que iniciara todo el proceso ya con una decisión más firme de liberarnos del sátrapa, del tirano. Mujeres, grandes mujeres de nuestra historia, nuestras heroínas, que yo con seguridad me atrevo a decir que dieron sus vidas en aras de la libertad, que supieron soportar, Dios mío, todo lo propio de aquella época tan terrible y que se eligieron como activistas y como grandes defensoras en esa lucha por hacer que retornara la libertad a la República Dominicana. Toda esta historia surgió, fíjense, en el año 1981 cuando un grupo de activistas feministas se reunieron en Bogotá y precisamente haciendo un reclamo y tratando de poner un alto al ejercicio a la violencia en contra de las mujeres, pues tomaron la decisión de que de abogar y de que se instituyera el 25 de noviembre también en homenaje a las hermanas Mirabal como el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Teniendo esto como precedente, la Organización de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1999 emitió la resolución 54-134, pues a través de la misma determinando que 25 de noviembre de cada año sería un día internacional. Esto sucedió en diciembre y fue el 25 de noviembre del año 2000 cuando por primera vez se llevaron a cabo todos los actos de conmemoración en recordación de nuestras heroínas, las hermanas Mirabal. ¿Qué sirva este mensaje para llevarnos a la reflexión, para unir fuerzas, para ejercer la sororidad y para que juntas podamos preclamar ni una menos? Ni una menos, porque estamos frente a indicadores y estadísticas que verdaderamente nos conmueven, que verdaderamente nos estrujan el corazón y esto no se puede permitir. Hay que detener esas estadísticas que son números fríos, pero que a fin de cuentas responden a nombres, apellidos y a familias totalmente destruidas. No solo detenerlas, sino disminuir esas tristes estadísticas que nos agobian. Bueno, y después de este mensaje, me gusta haberlo hecho en compañía de él, que es un querido amigo, pero que también es un activista muy importante a través de las redes, sobre todo X, no solamente del arte ha vivido el hombre, sino también de asumir compromiso y responsabilidad como un buen dominicano. Es artista, es fotógrafo y de lo bueno que conste en acta. Es escritor, es locutor, es mucho con demasiado y para colmo es mi amigo, del cual presumo, Roger Salla con nosotros. Venga, nuestro invitado central. Qué gusto verte, cariño. De cariño, mucho tiempo sin vernos. Y tenerte aquí cerquita, Roger. Mucha vida, ¿no? Sí. Mucha vida. Mucha, 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 mucha agradecida y bendecida. ¿Cuáles son esos momentos o qué etapas de tu vida o qué facetas de tu vida tú tienes que en un orden de prioridades colocarlo en primer lugar? Primero, en toda la familia, obviamente, mis hijos. Eso creo que es el mayor logro. Tienes cinco, ¿no es cierto? Tienes cinco y lleno de mujeres por todas partes. ¿Cómo debe ser? Bueno, dicen aquello, cuando los hombres son chancleteros, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Pero sí, felices. Las niñas son muy diferentes. A los varones, a Michelle, mi único varón, quien es músico también, es otra bendición. Y Daniel ha sido los pasos también, está estudiando música en la UNFU. Y la más pequeña acaba de empezar la carrera de cine en Madrid. Y las otras donas, y María, pues, es psicóloga. Y la mayor... Pero encaminadita. Encaminadita. Y Carla, que fue, que es mi hijastra, hija de Linda, el que falleció, pues, estudió diseño interior. Y ahora, ya siendo madre de dos hijos, decidido a estudiar enfermería. No me digas. Esa siempre fue su paciente. Ay, Linda. Linda, la recuerdo. Pues, mira, vamos a comenzar con esta sorpresita. Venga. Hablando de tus niños. Hola, Teresa. Estamos muy orgullosas de ti. Te queremos mucho. Gracias por siempre estar ahí para nosotras. Ser uno de los mejores apoyadores para cada uno. Crear una confianza entre nosotros. Estamos muy felices por ti, que estés logrando cosas, que estés viendo la vida que te mereces. Gracias por también enseñarnos sobre cómo vivir la pasión de cada uno y el sueño que tengamos. Y sí, estamos muy orgullosas y te amamos. By the way, tu hijo mayor no pudo estar presente en este video porque está enfermito. Pero él te manda todo su amor, todo su cariño, como siempre. Y estamos muy emocionados porque, que Dios mañana. El estreno de Consuelo. ¡Yay! Hola. Papi. Te quiero muchísimo, tú lo sabes. Estoy súper, súper orgullosa de ti, de todo lo que estás logrando por fin. Con tu álbum, buenísimo. También el orgullo de poder ser tu hija me consume. Y tu apoyo constante, especialmente con mi carrera ahora, me llena de felicidad. De felicidad cada día. Te amo muchísimo. Ay, me consume. Es una confianza real, apegada a valores, apegada a realidades. Y de mucha comunicación y de hablar las cosas como son y crear esa confianza mutua de que puedan abrirse a ti. Y hablarlo todo por más delicado que ellas entiendan que sea. Y cuál ha sido el mayor sacrificio, Roger. Porque has tenido una vida. La vida de artista no es fácil. Sí, claro. Y además te la vas a montar en un avión. Quizás eso es el más. Le tocó, la canana fuerte le tocó a ella a Michelle porque en los 90 fue cuando 440 explotó en el mundo. Y yo me pasaba hasta dos meses fuera y él quedaba el carajito de apenas dos años, tres años cuando falleció su madre. Entonces yo relajaba siempre de que yo llegaba a la casa y él abría la puerta y decía, mami, aquí hay un hombre. Porque se acordaba uno. Pero sí, ahí es la parte delicada. Pero es la carrera que uno escogió y ellos lo entienden. También es lamentable también haberme perdido algunos momentos importantes como la graduación de a Michelle, por ejemplo. No estuve presente. ¿En serio? La graduación ahora de Adriana también. Tuve que irme de gira el día antes de su graduación. Y por más que intenté tratar de cambiar la cosa, no hubo forma. Pero ellos entienden y estuve presente por FaceTime, gracias a Dios, por las comunicaciones de hoy en día que antes no existían. Pero ha valido la pena. Ha valido la pena. ¡Qué maravilla! Me encanta sentirte tan sumamente orgulloso. Me encantan estos testimonios que nosotros acabamos de escuchar. Porque ese rollo era fin de cuentas, eso es la vida. Sí. Y cuando pasa balance, cuando tú vas llenando, y yo estoy en esa etapa de mi vida, de ir llenando mi baulito de recuerdos y creando momentos y creando recuerdos, ¿eso es lo que uno se lleva? Sí, yo siempre digo que cuando me apego de una tarima yo me visto inmediatamente de padre y esa es mi labor principal y es lo que yo más adoro. ¿Cómo has manejado? Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo tú has manejado la fama, la gloria? O sea, tú eres muchas cosas y en todas lo haces bien y tienes ese compromiso. ¿Cómo has podido manejarte? ¿Entre fama, el señor ego, cómo lo has controlado, tentaciones? Sí, claro. ¿Cómo te has mantenido firme ante las tentaciones? Señor y mi amigo, Roger Sayas, ya regresamos, venga. Cuando te encuentro y esta conversación, porque a mí me encanta tener la oportunidad de resaltar. Somos humanos, todos tenemos defectos, pero me encanta resaltar un hombre que en tan pocos años, te estoy ayudando, hijo, dame la gracia, gracias, ok. Ha hecho tanto y ha podido diversificarse tanto. ¿Qué tal la señora fama? Yo le tengo un miedo, un respeto enorme. El ego también, las tentaciones, porque en el mundo del arte casi siempre se presume que pasa de todo. Pasa de todo, Roger. Sí, sí, uno comete errores, obviamente. No voy a decir que es parte del asunto, porque es una decisión, hacerlo o no hacerlo. Pero la fama, siempre he dicho que es para quien se la cree. Es muy difícil lidiar con ella, pero es un arma de doble filo. Porque así como puedes alcanzar a Cúspide en algún momento y estás rodeado de todo el que te alaba, y casi mismo vas a caer tarde o temprano, y todo el mundo se te va a ir de al lado. Pero además te nubla la visión muchas veces. Y yo creo que los valores de familia es importante en función de ese cable a tierra que todos necesitamos. Sí, el soporte. Sí, sí, definitivamente. El soporte, no hay de otra. 440 está cumpliendo 40 años, a propósito de 440. Claro que sí. Madre, pero qué bien te ves y no. Gracias. De 40 estoy yo cumpliendo esto. De la tele. Y siempre hago así porque es una ayudita. Cuando empezamos, éramos muy jóvenes todos. Yo era el más joven de todos. Yo tenía 23 años apenas. Un niño. A mí me ha encantado porque leyendo las notas, a ver cómo fue todo. Venía Juan Luis de Berkeley College. Mientras tanto lo que hacía era música para publicidad, ¿no es cierto? Bueno, sí. Así fue que empezamos a trabajar juntos. Porque yo trabajaba como ingeniero de sonido en los estudios. Y un rockero en Pedermilo. Como todos rockeros, él también. Pero esa fase que yo tuve en EMCA de alrededor de 4 años, trabajando con todos los merengueros que pasaron por ahí, porque era el principal estudio de aquí. Y ahí se grabaron todos esos buenos merengueros de los 80 que todavía hoy suena, de Sergio, Fernando, de la familia André, de Alex Bueno. Pero tú hacía jingle también, así en cantidad. Sí, yo empecé los jingle a los 14 años de edad. ¡Mi madre! Entonces ya 4.40 en sí existía vocalmente en los estudios porque todos trabajábamos juntos. Pero al principio era como un paseo a cappella, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que fue un trabajo que Juan Luis había hecho de transcripción de piezas de cappella en Berkeley, que nunca había escuchado cómo sonaban. Y él decidió juntarse con tres más para montarlo, escuchar qué tal, porque eran de piezas estándares conocidas por nosotros. Pero nunca fue al principio la intención de hacer un grupo y salir a la calle con el grupo, ¿entiendes? De la forma que fue. Bueno, pero un amigo nuestro... ¿Y cuál fue? ¿Tú recuerdas esa primera presentación? Un amigo nuestro trabajaba en la producción de noche, que conducía Milton Peláez. Ah, el programa de noche, claro, está. Y él estuvo presente uno de nuestros ensayos y dijo, no, usted tiene que ir, usted tiene que ir, esto es único. Pero no nos atrevíamos a cantar en vivo y fuimos a los estudios de audio a grabar las pistas para doblarlas, porque estábamos todavía muy verdes. Y la presentación hizo mucha bulla y Moisés Azcarián nos invitó a que grabáramos el disco. Él ponía la parte ejecutiva, ponía el estudio, las horas, los técnicos y nosotros el talento y los arreglos. Y así nace Soplando, hace 40 años. ¿Y qué se ganaba en aquella época? Nada. No me diga que era por Interchange. No, imagínate en esa época, tú estás hablando de que mi sueldo en EMCA, como en Nero Sonido, era 650 pesos mensuales, era un montón de dinero. No, pero un dinero, mi amor, ¿en qué año? Un día, en el 84. Oye, no, pero un platal, cariño. Cuando empezó a 440, ¿entiendes? Y ese momento en que, ok, espérate que esto se está poniendo grande, ¿cuál fue? Yo diría que fue a raíz de, mientras más lo pienso tú, que empezamos a viajar a Venezuela, a Puerto Rico, con ese álbum, empezamos ya como, algo está pasando, lo que se está moviendo importante. Pero entonces inmediatamente vino a la salida de Maridalia, y el grupo entonces sufre varias transformaciones, y llega, ojalá que lleve a café, y ojalá que lleve a café el que nos da la entrada en España, con un hombre del Callao. Ustedes eran una familia muy compactada. Seguimos siendo. Sí, yo lo sé. Pero, ¿qué tal ese momento de la salida de Maridalia con relación a...? Fue muy fuerte, porque es que, psicológicamente, vamos a decir, nos apoyamos en ella por la voz. Ella es la voz, y sigue siendo la voz. Ella es una cosa. Pero, muy curiosamente, sin que se haya planeado de esa manera, el último álbum en el que ella participó fue Mientras más lo pienso tú, y sin embargo no había una sola canción de ella como solista. O sea que, hasta cierto punto, eso facilitó, de alguna manera, la transición. Pero sí que estaba Mariela, ¿no es cierto? Estaba Mariela, y por un momento capaz, ojalá que lleve a café, éramos solamente Mariela, Marco, Juan Luis y yo. Ah, estaba Marco también. Déjame ver qué dice Mariela, que te quiere mandar un mensaje. Bueno, Roger para mí es un hermano. Lo conozco hace más de 40 años, cuando empezamos juntos el proyecto de 440, junto a Juan Luis y a Maridalia. Y guardo recuerdos muy hermosos de esa etapa de mi vida. Y aunque ya no estoy en el grupo, seguimos siendo los mismos amigos de hace 40 años. Roger, yo te deseo todo el éxito del mundo en este proyecto nuevo que tienes, y sé que te va a ir muy bien. Te quiero, y nada, un abrazo. Ay, qué linda Mariela, pero mira, hay otra gente que te quiere mucho, te quiere mandar otro mensaje, a ver. Creo que conocí a Roger Sayas en un estudio de grabación porque mi memoria no registra que alguien nos introdujera. No, no tengo eso en mi memoria. Simplemente en un estudio de grabación ocurre, llega la gente, se saluda, y ya se instala, se queda. Entonces pienso que Roger también llegó a mi vida por esa puerta, y que se ha instalado en la vida de todos nosotros, de mi casa, de mi familia, mis hijos, como alguien que es parte de ella. Tengo muchas vivencias con Roger, incluso más de las que yo misma pudiera contar o imaginar. Son muchas, no recuerdo tantas. Tenemos más de 35 años girando, y además de eso, tengo varios años trabajando con Roger en la misma, en la Boabá. O sea que ni bien nos apiamos de un avión en estado de gira, ya estamos en otro ambiente amenizando una fiesta para alguien junto a Roger. De verdad, Roger es mi familia. Él lo sabe, y si yo tuviera que pedir fiajo en la lista de personas, estaría, pregúntale a Roger Sayas, porque Roger puede dar fe de lo que somos Chocolata y yo, y yo puedo dar fe de él. De hecho, por eso estoy aquí. Roger, me alegro mucho de tu proyecto. Era un proyecto que todos sabíamos que estabas gestando hace muchísimo tiempo, y qué bueno que lo puedas realizar, y que el privilegio todavía de ser parte de tus grabaciones, para mí es de verdad un honor haber sido parte de esos tremendos temas que te hizo Dani Barón, el arreglista. De verdad, auguro los éxitos, los mayores éxitos, y siempre sabes que puedes contar con nosotros. Te quiero mucho, Rogelio. ¡Qué linda, Dios mío! Yo quiero tanto, o sea, tú eres como muy buena gente, Roya. Bueno, uno trata de ser mi hermana. Como que te quiere mucho la gente. Yo adoro a Yanine y a Chocolata. Yanine y a Chocolata son mis hermanos. Y Mariela, qué bueno verla. Ellos se han encargado ya de anticipar detalles de lo que va a suceder. Nosotros estamos grabando día jueves, y hoy jueves, a partir de las 12 de la noche, tenemos en manos la nueva producción de Roger Sayas. Un sencillo que se llama Consuelo. Consuelo, con sabor a merengue. Cuéntame rapidísimo, Roger, cómo surge todo esto. Me da muchísima alegría, en serio. Consuelo nació hace 28 años ya, y yo la inscribí en un concurso de canciones de casa de teatro hace muchísimo tiempo. ¿En serio? Y ganó primer lugar en la categoría merengue. Y otra canción que yo tenía, que era una balada pop, ganó mención. Fueron al álbum de casa de teatro, en sus respectivas categorías, pero con diferentes arreglos. Yo canté Consuelo, y la otra la cantó Vicente García, pero en una onda funk, muy chévere. Y un día conocí a este gran arreglista y productor venezolano, Dani Barón, un tipo con un talento como los pocos que uno se encuentra. Tuve la suerte de conocerlo aquí, hicimos click, y un día por pura curiosidad yo le pregunté. Yo tenía una canción que, aunque era una balada, me daba salsa, y quería su opinión. Y él la escuchó y me dijo, claro que es una salsa tremenda, se puede salir de ahí. Y yo, en ese mismo momento, decidí, vamos tiranos de cabeza. Y le mandé el demo. Y él, a las pocas semanas, me mandó el arreglo, ya un demo del arreglo, una maqueta, y yo me quedé con la boca abierta. Madre mía. Entonces, es un sencillo Consuelo que forma parte de una producción. Es parte de una producción que va a salir más adelante, es un EP, seis temas, y un bonus track del mismo Consuelo, pero a dúo con Ana Félix. Qué maravilla, Dios mío. Que también Juan Luis te dijo eso, maravilloso. Yo lo arreglo inicial y le dijo, no te salgas de ahí. Ese tipo te está dando lo primero que tú necesitas, que es un sonido diferente. Ay, qué maravilla. Yo no quiero parecerme a 440. Yo quiero venir con algo. Claro, tú ya a nivel individual, ¿no es cierto? Yo le di ciertas pointers de lo que yo quería, de cuál era la influencia que yo sentía. Y me leyó perfectamente. Qué maravilla. Pero sigue en 440. Sí, claro. No, Juan Luis sale primero que yo de 440. Mira, ¿qué te enseñó Juan Luis a ti? Todo. Juan Luis me regaló una carrera, realmente. Y aparte de regalarnos una carrera, me enseñó a respetar lo que hacemos y a dar el todo y a no conformarnos con la mediocridad y trabajar un proyecto como si estuviera dejando un testamento que va a quedar para toda la vida, inclusive cuando ya tú no estés. Y no hay razón por la cual le va a dejar lo incompleto o mediocre, sino siempre tirar a la calidad, a lo excelso. Roger, querido, pasándole un balance a tu vida, eso lo suelo preguntar sobre todos los creativos y a los compositores. Imagínate que me piden que haga una canción que se encargue de narrar tu vida. ¿Cómo yo tendría que titularla? Ay, mi madre. Nosotros grabamos siempre con un título de mi vida por una arepa. Bien que caería esta hora, tú sabes. No, pero no sé, no sé realmente qué título sería. Mi vida ha sido sumamente interesante, con altas y bajas, y todas las amo porque son las que me han formado y me han enseñado a ser quien soy y como soy y qué valores transmitirle a mis hijos. Entonces, ya por ese lado, pues no sabría qué título se le pudiera dar, pero... Por lo menos, ¿qué ritmo tendría? Ah, no, yo, ante todo, la felicidad. Merengue, merengue sobre todas las cosas. Yo, como van a ver ya a partir de esta noche, la carátula del sencillo es una pieza de rompecabezas y fue una imagen que me llegó... Qué divino. ...estando en un semáforo en medio de un tapón, tratando de no explotar, y empecé a pensar en mi vida y sentía que mi vida estaba formada de fragmentos y me llegó la idea del rompecabezas. Yo creo que es la vida de todos. Claro, y entonces, como yo he hecho tantas cosas y me he dividido como artista en tantas vertientes, que es lo que un artista debe hacer, seguir creciendo y seguir explorando su propia identidad, pues me imaginé eso, un rompecabezas. ¿El rompecabezas de mi vida? Claro. Oye, qué bonito que era así. El rompecabezas de mi vida. Qué bueno. Y ya, finalmente... Ay, yo no quiero que esto se acabe, pero esto es un odioso y eso no me enseña más, enseña que venga, que tenemos otra sorpresa también. Finalizamos con este mensaje de cariñísimo que te manda esta mujer a la que yo quiero tanto. A ver. Roger, querido, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo desear? Todo lo bueno. Yo estoy muy feliz por esta producción que acabas de hacer y que ya va a salir pronto al mercado. Y estoy muy orgullosa de ti. Eres un ser muy disciplinado que ama lo que tú haces. Y eres parte de mi existencia. Eres un hermano, un amigo y a quien le agradezco el haber estado siempre en los momentos buenos y en los más difíciles. Eres parte de mi familia. Tú sabes lo que te amamos en mi casa, mis hijos. Y yo te deseo todo lo bueno. Todo lo... Todo lo que el universo y todo lo que Dios tiene para ti, que es mucho. Te amo con todo mi corazón, mi hermano querido. Ay, qué linda. La mamá. A la te quiero. A la es lo máximo. A la es un amor, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me encanta cómo te quiere todo el mundo. Todo el que ha tenido el privilegio de tenerte cerca. Eso habla de ti, habla de tu bonomía. Eso no se equivoca. O sea, la mayoría no se equivoca. ¿Te das cuenta? Pienso que se trata de sembrar, sembrar y sembrar y tarde o temprano cosechar lo mismo para atrás. Siempre he dicho que la vida te va a pagar con intereses lo bueno y lo malo. Y lo malo es así. Mientras mejor la traten, mejor te va a dar. Y te pasa factura, ¿eh? Claro que sí. Eso no se equivoca. Y ya, finalmente, quiero hablar con el activista. ¿No sientes temor de cómo te pronuncias? Porque te pronuncia como tiene que hacerse la cosa. De que eso afecte la parte del artista reconocido, querido. Mira, yo pienso que, como en todo, cada quien tiene derecho a su propia opinión. Y si tú entiendes que puedes aportar a la discusión desde el punto de vista del respeto y esperando que, así como tú respetas la opinión del otro, respeten la tuya, pues siempre hay que plantear las cosas que pueden hacernos ser una mejor sociedad y más cuando le vas a dejar esto a tus hijos y a tus nietos. Yo me pronuncio cuando estoy absolutamente convencido de mi pensamiento, de mi creencia al respecto. Pero, lamentablemente, vivimos en una sociedad muy fragmentada y muy... que está todo el tiempo en conflicto y difícilmente aceptan lo que tú eres y se hacen una visión propia de lo que tú eres sin apenas conocerte. Y se saca de contexto casi todo lo que se dice. Y es delicado, pero no por eso yo voy a dejar de pronunciarme cuando yo sienta que necesito hacerlo y no se debe mezclar una cosa con la otra. El arte que yo hago no tiene nada que ver con lo que yo hago como hombre. No, además, tú eres ser humano antes que todo. Claro, claro. Me parece súper bien. Y ya voy con otros títulos, Roger Sayas. ¿Cómo titularías este encuentro? Dime, ¿qué es para que los muchachos me lo planten a sí mismos en edición? Tardo o temprano. No, más palabras, magistrado. Déjate un abrazo. Nos podemos poner de pie, ¿verdad? Venga. Venga, venga, venga. Te quiero, cariño. Y te admiro muy mucho, muy mucho. Que el consuelo llegaste al infinito y más allá. Así va a ser. Hay mucho talento y muy buena música, muy buenos arreglos y además mucho corazón. Señor. Gracias. Perdón. Mi amigo, soy esa. Gracias.